Hola a todos y a todos. Soy Neus Figueras y yo soy Óscar Soler. Nos gustaría invitaros a nuestro taller webinario sobre validación que está programado para el día 1 de julio en New Directions Bogotá. Desde nuestra experiencia en evaluación, trabajando en instituciones muy distintas, hemos podido observar que la validez es un elemento clave en todo dispositivo de evaluación, sea en contextos de pruebas estandarizadas o en contextos informales. Por este motivo, hemos preparado una sesión teórico-práctica con dos perspectivas diferenciadas. Por una parte, describiremos brevemente el estado de la cuestión, presentando diferentes enfoques y mostrando cómo, en las últimas décadas, este concepto ha ido evolucionando, hasta entender la validación como un proceso de acumulación de pruebas que nos permite validar las interpretaciones y los usos que hacemos de los resultados de nuestros instrumentos de evaluación. Por otra parte, abordaremos cuestiones relacionadas con todo proceso de validación y tendréis ocasión de reflexionar sobre cómo adaptar y aplicar las propuestas presentadas en el webinario a vuestros respectivos contextos de trabajo, según los recursos disponibles. Dos semanas antes del taller, os enviaremos actividades de preparación para facilitar el máximo aprovechamiento del webinario. Y al final del taller, y para aquellos interesados en profundizar en todo lo relacionado con validez y procesos de validación, os facilitaremos bibliografía. Encontraréis el resumen del webinario y nuestras biodatas en la página web de la conferencia. Esperamos veros el día 1 de julio. Hasta pronto. Hasta pronto.